Cepillín ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? Es que hoy cumple 3 años ¿Cuántos? ¡Uy! A lo mejor son 3 o 4 ¡Ay qué bonita cara! ¡Ay qué bonita cara! ¡Qué bueno! ¡Tiene! ¡O veinte! ¡No importa los años que cumplas! ¡Felicidades! Ahora sí mis amiguitos ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar en este día tan feliz de muchos años se los desea Cepillín Cipillín 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 la estrella mañana empiezo a saludarte ¡Ay! ¡Ay! Cipillín todos con gusto y placer a felicidad ¡Ay! Cipillín 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 ¡Ay! Cipillín 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 Ya viene amaneciendo, ya la luz del viento dio León, antes de mañana, mira que ya amaneció ¡Un aplauso! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Mendry! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ahora aquí estamos! ¡Galaxy se hecha! ¡Saludos para YouTube! ¡Sopla! 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 A ver tú, mande saludos aquí tú ¡Sopla! 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 ¡Sopla!